Con lo que digo, no se me viene todo el mundo encima. Aquí en Barcelona, yo compro en las tiendas coles. O hay patata blanca, muy blanca o roja. En el pueblo general no hay mucha variedad. Agua con vinagre. Un chorro, no le pasa nada, no se altera el sabor. Y yo a las patatas blancas, blancas, las grandes. En Perú tenemos tantas variedades que lo mismo que estoy haciendo aquí no lo puedes hacer con, por ejemplo, la patata guairo. Tú cortas como quieres que esté la patata y la metes en el agua con vinagre. Se cocina y se queda tal cual. Se cocina y se queda tal cual. Hay que estar mirando, ¿no? Porque si no miras, también pasa el tiempo y se revienta. Pero la idea es que con el vinagre la patata queda así, no se deshace. No se parte, no se revienta y tú la cuelas, la sacas con mucho cuidado y ya no necesitas pelar. Este es un tip que siempre daré porque así la gente no se pela a la hora de, no se quema ni se demora a la hora de estar pelando la patata, ¿ok? Aquí controlamos el tiempo y listo. Mostrarles cómo quedan las patatas con el agua y el vinagre y colocadas en ese agua con vinagre peladas. No se han reventado, sigue respetándose los bordes tal y como lo has cortado. Yo muchas veces para las ensaladas y uso patata cuadrada, pues hagan la misma técnica, ¿ok? Así que la patata.